Pregunta a esta persona si es normal pasar más de un año sin intimidad en un matrimonio. Mira, si tu pareja tiene una disfunción y no lo está tratando, bueno, se entiende, hay una razón y debería obviamente tratarlo. Si es que a ti te faltan ganas, deberías también buscar ayuda de un profesional. Pero si a ninguno de los dos le pasa nada y ustedes duran más de un año sin tener sexo, miren, ustedes no son una pareja. Ustedes son dos personas que están conviviendo y se están compartiendo los gastos porque ahora bien, también, no todos los extremos. Si ustedes son dos personas que tienen el líbido bajito, bajito, que le importa un carajo el sexo, hay muchas personas así, hay hombres y hay mujeres así. Si se combinaron esas dos cosas, esas dos personas, es normal, se entiende. Pero sí, y también hay que tener en cuenta si siempre fue así o fue de un año para acá o de dos años para acá que dejaron de compenetrarse, dejaron de tener intimidad. Si tú tienes ganas y ustedes tienen más de un año sin hacer nada, lo que yo te recomiendo es que te sientas a hablar con tu pareja y le digas, fulano, ¿en qué estamos? Espérense, yo dije fulano, pero yo no me fijé si fue un hombre o una mujer que mandó el mensaje. Por un tema de privacidad, a la hora de que los mensajes lleguen donde el editor, le corto el nombre de la persona. Pero si tú te sientas a hablar con tu pareja y le preguntas, ¿cuál es el rumbo de esto? Le dices, mira, a esta cosa le falta chispa, le falta mambo, le falta fogoneo, le falta sexo, le falta intimidad. ¿Qué vamos a hacer? Si es un problema de parte de él, que busque ayuda. A veces las personas se acomodan. Si tú no lo presionas para que busque ayuda profesional, no lo va a hacer, por lo que presiónalo.